Hola, buenas tardes, hasta ahora los saludamos desde el barrio Santa Cruz, comunados de Medellín. Y es que hemos llegado hasta acá para hacerles una invitación. Y es que justo en ese lugar, en la Corporación Cultural Nuestra Gente, se presenta la hora de temporada Tríptico. Una sala de viaje y al volver a casa puede toparse con muchas dolorosas sorpresas. Tríptico es un montaje escénico inspirado en tres cuadros del artista mexicano Miguel Carballido, en los que se abordan temas como la infidelidad, la mentira, la corrupción y la mendicidad. Esta obra invita a los espectadores a reflexionar sobre estos temas de una manera jocosa. La experiencia, ya no quiero el café, tengo... Del elemento mínimo y bueno, de una manera divertida. La idea de la obra es divertirnos haciendo teatro. Y que el público reflexiona acerca de estos temas desde ahí, desde el humor también. No estarás desde cambiando el tema. Seis actores en escena participan en ese montaje que se presenta a la Corporación Cultural Nuestra Gente. Un teatro de la ciudad ubicado en el barrio Santa Cruz que cuenta con un aforo para 120 personas. Se van a encontrar con un barrio al que le gusta el teatro, que llena la sala de teatro, ¿cierto? Con una entrada que aquí la entrada es con trueque. No es dinero solamente, sino que vos puedes traer algo de la canasta familiar y compartir aquí con nosotros. Y algo bien especial que tenemos es que al final conversamos. Tríptico se presenta este domingo a las 5 de la tarde y el lunes y martes desde las 8 de la noche.